¿Cómo se prepara el equipo para este duelo del domingo que tendrán en Mendoza? Bien, bien, la verdad que contento, con ganas, ya esperando que llegue, y bueno, iremos a buscar los tres puntos parecidos a la forma que lo hicimos en Tucumán, pero bueno, esta vez esperemos ganar. ¿Cómo piensan que se va a dar el partido ante el equipo que se hace fuerte en la localía? Difícil, creo que todos los partidos se nos van a dar difícil, de local, de visitante, pero bueno, ya demostramos que con el sacrificio que tuvimos el partido pasado, y por ahí con un poco más de juego que le tenemos que agregar, y algunos detalles que tuvimos, que lo corregimos en esta semana, podemos ganar, podemos hacerle partido a cualquiera, de local, de visitante, y así que intentaremos hacer eso. ¿Cómo te sentiste vos en tu debut con la camiseta del tricolor? Bien, por ahí algunos errores que tuve, que me di cuenta, pero bueno, después bien, espero mejorar con el correr de los partidos, a medida que pase el tiempo, la verdad que contento porque rescatamos un buen punto en una cancha difícil, y bueno, me quedé con eso. Ahora, respecto al árbitro, va a ser Adrián Franklin, y se habló mucho respecto a esto, ¿ustedes desde el seno del plantel tienen alguna estrategia planeada? ¿No entran en el juego de alguna decisión que no los favorezca a ustedes durante el partido? No, creo que en general el árbitro es el único que no echa para ninguno de los dos equipos, en general es neutro, así que esperemos que haga su trabajo de la mejor manera, y nosotros enfocarnos en nuestro trabajo. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor. Gracias. Gracias.